miren nada más esta chulada son las piñatas de verdad bueno y de carnage dan quiso unas piñatas de carnage y de venom mandamos a hacer estas pero neta más allá de cualquier cosa vean la manufactura vean cómo se tienen los detalles como pueden hacer a carnage tiernito con baba y todo pero está increíble esto neta si son unos verdaderos artistas yo apenas los estoy conociendo pero valió la pena muchísimo y esto es totalmente espontáneo porque quise compartir se los vieron fotos por ahí y algunos me preguntaron y ahí les pongo los datos de estos cuates que se avientan diseños personalizados no había segundo